La arremetida violenta y feroz del gobierno regional y nacional en contra de todo el sector salud. Aquí nadie se escapa de esa arremetida. Empezando pues con el agravante hace tres semanas de los siete médicos del área de pediatría del hospital central que fueron involucrados injustamente y ya se demostró con las pruebas preliminares y con la actuación de los propios cuerpos investigadores pues de que ninguno de los siete médicos implicados aparentemente en el área de pediatría del hospital central tuvo algo que ver con la desaparición, fallecimiento de este supuesto recién nacido. Ese caso todavía está en plena investigación. Nuestros siete colegas están en libertad plena. Nunca fueron imputados, solamente como testigos. Y bueno, ese es uno de los casos que queremos denunciar en este momento y ya vamos a explicar el motivo específico de la denuncia. A eso se suma la situación irregular ocurrida el viernes pasado en el Instituto Venezolano José Antonio Vargas Laoballera donde en el momento que se realizaba una protesta y asamblea de sus trabajadores incursionó un grupo tipo comando de la Policía Nacional Bolivariana se llevó detenido a colegas, jefes de traumatología y a un técnico del área de anatomía patológica y bueno, en una forma, como actúa en estos momentos, bajo las condiciones de este régimen fue llevado de una forma violenta, inconsulta, sin ningún tipo de diálogo y en forma express, entre viernes a hoy domingo, pues fue arrestado, reseñado en el CICPC y presentado en tribunales el día domingo y ya se le dictó una medida privativa de libertad. ¿De qué se le acusa? La robada está cumpliendo en su casa, pero sigue siendo una medida privativa y está sometido ya a un proceso judicial. Teóricamente, bueno, eso deberían hablarlo sus abogados se le está imputando allí, pues, aparentemente una falsificación de certificaciones médicas o peculado doloso, me aporta aquí el doctor Luce pero, básicamente, consideramos que no era la forma ni el momento de hacerlo porque coincidió con un proceso de protesta generalizado que viene ocurriendo en el Instituto Venezolano José A. Vargas de la Oballera y con el nombramiento de una reciente y nueva directora del mismo las cuales está siendo muy cuestionada por todos los trabajadores por las condiciones, básicamente, que viola la contratación colectiva entre el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y la Federación Médica ya que, para empezar, no es médico, es una persona desconocida del gremio y del sector salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, bueno, ha tenido una actitud reiterativa y amenazante a todos los trabajadores con la inclusión de supuesto personal de seguridad o los famosos colectivos que están acosando a todo el personal de salud que trabaja en la Oballera entonces, si hacemos una combinación de lo que ocurrió con los médicos del Hospital Central con lo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la Oballera y la protesta realizada el martes pasado 17 de mucho éxito en el Hospital Central donde vimos la feroz y masiva presencia de más de 200 efectivos policiales y militares que estuvieron pues allí acosando y cercenando el derecho a la libre protesta que está consagrado entonces, esta rueda de prensa que finalidad tiene, primero que nada hacer un llamado a las instituciones prestadoras de la justicia el Ministerio Público sobre todo en esta semana he tenido ya tres reuniones con varios fiscales y el Asesor Médico Nacional de la Fiscalía a raíz de esto creo y estamos convencidos de ahí un ensañamiento hacia el sector salud aragüeño y nacional